Quisiera ser el aire Que tiene el ancho espacio Quisiera ser el huerto Que esparce su veloz Quisiera ser la nube De nieve y de tomación Quisiera tener canto De dulce probador Y así mi triste vida Pasará ni sonjera Cambiando mi dolor Por pérdida pasión Y tú mi bien querida De bonita y hechicera Quitárame la vida Por darte el corazón Así entran tus amores Esprímelo al tesoro Jamás amada mía Tu orgullo a deshaciar Quisiera darte perlas Pertidas en mi lloro No puedo con mi vida Tus horas endulzar Y así mi triste vida Pasará ni sonjera Cambiando mi dolor Por pérdida pasión Y tú mi bien querida De bonita y hechicera Quitárame la vida Por darte el corazón Y tú mi bien querida Pasará ni sonjera Y tú mi bien querida Hermosa, hermosa, amada mía, levanta las persianas, escucha mi canción, que es hora del arullo, que ya comienza el día, y llama el campanario, que anuncia la oración, y así mi triste vida, pasará lisonjera, cambiando mi dolor, con pérdida pasión, y tú mi bien querida, herrita y hechicera, quitaráme la vida, por darte el corazón, quitaráme la vida, por darte el corazón.